Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo guía de 7 Delicings Grand Cross Un vídeo que muy posiblemente sea bastante cortito en el cual os voy a explicar que son los skip tickets Y donde recomiendo gastarlos por, por así decir, prioridades Como siempre esto es mi opinión, es mi recomendación, cada uno puede hacer lo que le dé la real gana Pero siempre, pues bueno, me gusta dar un poquito mi opinión y explicaros realmente por qué hago las cosas O por qué decido hacer ciertas cosas y por qué las recomiendo al fin y al cabo Espero no estar equivocado, espero no desinformar y lidiar a la gente Pero yo creo que es una táctica bastante acertada y simplemente yo creo que hay que tener bastante cuidado Con cómo gastamos estos skip tickets Para quien no lo sepa, que no os haya visto el vídeo, que no sepa cómo funciona un skip ticket de cualquier otro juego Básicamente es un ticket que te permite saltarte una misión Te permite hacer cualquier misión que ya hayas completado Imagino que una misión que no hayas completado no te dejaría hacerlo Pero bueno, por suerte o por desgracia no puedo comprobarlo Ya me he pasado todas las misiones que están dentro del juego actualmente Obviamente no funciona contra demonios Pero al fin y al cabo te permite ir a cualquier misión, por ejemplo a este boss Y decir, bueno, no me apetece hacerlo, tendría que remodelar todo el equipo Tendría que entrar a la guila, cambiarle el equipamiento Tendría que tal, 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 tal cual Pues no, no hace falta hacer absolutamente nada de eso Sino que venimos aquí, le damos a superación automática Y le damos al botón para superar Que de hecho podemos hacer que se supere varias veces Recordad que consume la estamina Esta es una de las razones, por así decir Esta es una de las cosas que tenemos en cuenta A la hora de consumir nuestros skip tickets o no En según qué misiones o no Con lo cual, recordad que consume estamina Simplemente elegiríamos las veces que queremos hacerlo En función de los skip tickets que tengamos ahorrados o no Y en el momento que le demos aquí a este botoncito Completaríamos la misión y reconseguiríamos las recompensas Que hubiésemos conseguido si nos hubiésemos pasado la misión De forma totalmente normal Este ítem, este ticket Lo único que nos permite es conseguir las recompensas De una forma muchísimo más rápida Recordad que la estamina se consume igual Es que básicamente, pues bueno, te vas a quedar sin estamina Con lo cual vas a tener que dejar de jugar en algún momento Pero sí que es cierto que viene muy bien En según qué situaciones Y aquí es donde viene mi recomendación Y aquí es donde viene mi recomendación Sinceramente, creo que en esto ya habrá caído La mayoría de las personas Pero recomiendo encarecidamente No gastar estos tickets a lo loco Y gastarlos en según qué situaciones Lo primero de todo Hemos conseguido 10 con el login E imagino que conseguiremos más adelante Bastantes skip tickets Pero lo importante es cuántos Vamos a poder conseguir diariamente Como sabréis, se han actualizado las misiones diarias Y en estas misiones diarias Por completar la diaria del Solgress Vamos a conseguir un skip ticket Y por completar la mejora del equipo Vamos a conseguir otro skip ticket Es decir, 2 skip tickets diariamente Lo cual se traduce en 14 skip tickets a la semana Está bastante bien Más todos los que vayamos consiguiendo de login Más todos los que vayamos consiguiendo de regalo Pues obviamente vamos a conseguir bastantes ítems de estos Que nos van a permitir, pues bueno Acelerar muchísimo nuestro farmeo Por cierto, los skip tickets también se pueden conseguir En el dispatch, en la patrulla, ¿vale? Simplemente con las misiones Que es las que mandemos hacer a nuestros personajes Diariamente Podemos conseguir, por lo menos en las de hoy Un skip ticket en cada una de ellas Lo cual se traduce en 5 Que hoy ha habido 5 misiones No sé si todos los días van a hacer 5 misiones No sé si todos los días las 5 misiones Van a dropear un ticket No lo sé Pero al fin y al cabo Un ticket también que se puede conseguir de aquí Bueno, uno, varios Así que otra forma de conseguir los skip tickets Bastante nice Mi más sincera recomendación Guardad estos tickets como locos Para dos situaciones A la que le daría prioridad yo Si o si Es cuando haya un evento De farmeo Creo que suena muy, pero que muy obvio Pero imaginaros la situación En la que se puso el evento de tensura O en la que se puso el evento De los anillos De las cartas De los pétalos, etcétera Y tenéis una tienda que vaciar Esa tienda que vaciar Obviamente la tenéis que farmear Y cuanto antes la farmeéis A mi parecer Mejor que mejor Os lo quitáis de encima Os olvidáis Y ya estaría Por lo cual Una de mis recomendaciones Sería utilizar esos skip tickets Para conseguir esos ítems Lo antes posible Para quitarte esas misiones de encima Y poder centrarte en farmear Lo que estás farmeando habitualmente Imagino que habrá gente Que piense de forma distinta En el sentido de Bueno, lo que tengo que farmear normalmente Lo voy a farmear igual Prefiero esto Que es nuevo O que no está Tantas veces dentro del juego Como es una tienda especial O como es un evento especial Farmearlo a mano Pero, insisto Esta es mi recomendación Cada uno puede hacer lo que quiera Yo lo que haría Lo que establecería Mis prioridades A la hora de utilizar Esos skip tickets Sería para la consecución De esos objetos Insisto Esos objetos que hemos podido conseguir En según que misiones Por ejemplo Es que los vendí todos Pero bueno Ya me entendéis Los ítems de la colaboración O los ítems de los pétalos Los anillos, etcétera Esa sería Mi primera recomendación Donde yo Si o si Invertiría Mis skip tickets Porque soy una persona Que me gusta Sobre todo cuando hay Una tienda importante Dentro del juego Que te da bastantes ítems Importantes Sobre todo en este juego Que bueno Tienes que prolongarla En el tiempo Imaginaos que pasa Como en todas las tiendas Que hemos tenido Hasta el momento En la cual Pues bueno Hay 5, 6, 7 colgantes SSR Y que podemos comprar Uno cada día Pues bueno Yo personalmente Prefiero farmearme Lo que cuesta Comprarme los 7 Durante todos los días Y simplemente estar preparado Y al día siguiente Entrar a la tienda Comprar y olvidarme Entrar a la tienda Comprar y olvidarme Entonces Te cepillas el evento Lo más rápido posible Y te olvidas Y no tienes que preocuparte Nada más Luego Obviamente Esto sí que es mucho Más obvio Gastar vuestros Skip tickets En el momento En el momento En el que necesitéis Farmear algo Y que ese evento Este rebajado De estamina Porque importante Recordad La estamina Se sigue consumiendo Así que si queremos Maximizar al máximo Nuestra estamina Y minimizar al máximo El consumo De pociones de estamina Lo que tendríamos que hacer Es coger estos skip tickets Y por ejemplo Ahora que están Bajadas de estamina O rebajadas de estamina Los enfrentamientos Contra jefes Si nos interesase Farmear copas Si nos interesase Farmear runas Venimos aquí Y gastamos todos Los skip tickets Que queramos Ya sea uno Ya sean cinco Ya sean diez O todos los que nos den la gana Llegado el momento Cuando tengamos ochenta mil Pero al fin y al cabo Esto yo creo que es algo más Subóptimo No Al fin y al cabo Creo que los skip tickets Es algo que en este juego No se aprovechan tanto Y cuando digo no se aprovechan tanto Es porque Al fin y al cabo Lo puedes dejar en auto Tranquilamente Farmeando Mientras tú te pones a hacer otras cosas Porque lo bueno que tiene este juego Es que cuando te dismino la stage Si tú le has dicho anteriormente Que siga farmeándola Va a seguir farmeándola Pero igualmente Si que es cierto Que pues eso Para rushear las tiendas Para conseguir Los máximos ítems posibles De lo que te interese En el menor tiempo posible Pues para eso Están los skip tickets Igualmente Insisto Teniendo en cuenta Las rebajas de estamina Bastante Porque al fin y al cabo Si podemos minimizar Ese consumo de potis Está bastante Bastante bien Así que no voy a enrollar Mucho más Obviamente también Hay situaciones importantes Las cuales no se dan Muy a menudo Por ejemplo Esta semana Espero acordarme Intentaré dejaros por ahí Lo que es la programación De esta semana Para los Para los eventos En los cuales te rebajan La estamina O te aumentan el drop Etcétera Para esta semana en particular En el fuerte sol Va a haber un momento En el que tengamos El drop de oro Ha aumentado Entonces es un buen momento Para farmear Las máximas Stage de oro En el menor tiempo posible Las máximas stage El fuerte sol 3 Perdón En el menor tiempo posible Si queremos hacerlo Podemos utilizar ahí Nuestros skip tickets Lo mismo para conseguir oro En el momento En el que esté rebajado También la estamina Con los libros Obviamente Con el método Anterior Con el método Que os enseñé En un vídeo anterior Se puede conseguir Hasta 25 millones de oro En 24 horas Que es una auténtica Barbaridad Si utilizamos Skip tickets Tardaremos muchísimo Menos en farmear Con lo cual Aumentaremos muchísimo Más el drop Y muchísimo más El oro Que podamos llegar a conseguir A la hora de vender Esos libros Así que simplemente Hay que tener en cuenta Este tipo de factores A mi parecer Sigo diciendo Que mi prioridad Sería Cuando haya un evento Especial Que haya que farmearlo Cuando haya alguna tienda Que vaciar Y queramos que Tengamos que utilizar Un evento O spamear un evento Para conseguir los materiales Para esa misma tienda Y luego ya estarían Obviamente Las rebajas de estamina O mejoras de drop En según que eventos Así que Nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Espero que os haya servido Como siempre agradezco Que le deis un pedazo de like Y que lo compartáis Y si no estáis suscritos Que os suscribáis al canal Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!